... Ante nada, primero buenas tardes a todos y todas las compañeras que pudieron hoy asistir a este evento. Nos sentimos halagados que la universidad haga este taller de trabajo en conjunto con las organizaciones defendiendo a los pequeños productores y familia productora campesina. En todas sus ramas y en todas sus articulaciones, no tan solo vamos a nombrar la hortícola sino que también entendemos que desde el campo sale la leche, sale la carne, salen los huevos, las aves, entonces partiríamos como haciendo una reflexión de la situación que hoy está a nivel nacional todo productor del campo y no tan solo el productor sino que todo trabajador de todas sus ramas, talleres, pequeñas empresas, pequeñas pymes como se les dice, por el actual gobierno y su política de economía que nos lleva a una marginidad ya que hoy por hoy no se puede sostener y ese es el gran desacuerdo, yo creo que tiene el trabajador y la población en conjunto. y eso es lo que nosotros como ciudadanos, como trabajadores, salimos a defender el derecho y hacerse valer desde nuestro lugar. nosotros como productores, la base nuestra siempre es la tierra, sabemos que la tierra no es un bien propio sino que un bien común para administrarla y trabajarla, por eso se está trabajando en conjunto junto con las organizaciones a nivel nacional para formar una ley donde llegue a Senado, llegue a diputados y se pueda concretar el acceso a la tierra para la familia campesina. en todas las orígenes o en todos sus orígenes tenemos que defender la tierra del campo porque tenemos que entender que desde el campo vienen los alimentos y es donde tiene que el Estado garantizar ese cuidado hacia la familia productora en su integridad para tener una mejor calidad de vida extendiéndonos desde el norte hasta al sur y desde el este al oeste en todo su género aborígenes, indígenas, inmigrantes, que hoy por hoy sabemos que la gran masa productora es la colectividad boliviana en conjunto con otras inmigraciones y no tan solo se habla de inmigración desde las fronteras hacia afuera sino que también hay inmigración interna de provincia a provincia que también son inmigrantes que buscando una mejor calidad de vida dejan sus raíces, su alejamiento a sus costumbres, a sus culturas, a su tierra entonces tenemos que salir a formar en la unidad de la lucha porque todos vamos a ir por el mismo objetivo que es el acceso a la tierra para poderla producir y cuidarla y mejorar nuestra calidad de vida como trabajador, como familia, como campesino. La organización que represento, pero no pesa más que ninguna se extendió desde la plata a nivel nacional extendiendo a defender los derechos de los pequeños productores en 17 provincias, cual hay más, hay menos, cantidades agrupadas pero sí que tengan el conocimiento que hay un derecho cual tiene que ser defendido desde la unidad por eso que nosotros trabajaríamos en la unidad con todas las organizaciones sin mirar color de bandera sino que con una sola idealización de que lo que damos defendiendo uno le sirve a todos los compañeros de la mesa, Nahuel y otras organizaciones como el MNCI, el Movimiento Nacional Campesino o los movimientos de la Federación Agraria y todos los demás están trabajando, estamos trabajando desde el MT y la CT para armar y formar una ley de tierra un congreso nacional por la tierra porque no tan solo lo necesitamos en el gran cinturón de la plata sino que lo necesitamos también en el norte y en el sur desde Misiones hasta Mendoza trabajar desde las organizaciones en todas sus áreas área de género, de niñez, de juventud trabajar en las áreas de la cultura cuidar el idealismo y las costumbres de cada región proyectos desde las organizaciones que están trabajando y en el mundo salir a defenderlas ante este gobierno que cada vez nos excluye más a la política que tiene que acompañar como Estado no desde su gobierno sino que es un deber del Estado que tiene que acompañar con políticas y con financiación hacia la familia trabajadora hay un gran abandono no tan solo de este gobierno pero este sí se abrió mucho la brecha de que nos excluye en esa política que tiene de un idealismo apartado al pequeño mediano productor ya a excluirlo y hacerlo desaparecer eso es lo que nosotros tenemos que salir también a defender y ahí trabajar en conjunto también desde las instituciones nacionales como es la universidad algún idealismo bueno que aporte hacer ese aporte hacia adentro para que nosotros podamos expresarlo en una unidad y una desconformidad con este gobierno trabajar las áreas de comercio tenemos que entender que si tenemos la capacidad para producir como familia productora tenemos que tener la capacidad de comercializar nuestros productos lo que producimos en distintas regiones eso también tiene que acompañar el gobierno ayudando con logística con abrir puestos más de mercados hacer las compras directas del estado a las organizaciones cooperativas que deje de comprar a intermediarios y si compre a los pequeños productores organizados abrir un un nuevo modelo de producción que es el desafío de las organizaciones pero ahí también pedimos al estado que nos acompañe porque en vez de acompañarnos en este gobierno nos sacó a todos los técnicos que teníamos desde el INTA para que no siga capacitándose el pequeño productor con las buenas prácticas con la agroecología entonces también necesitamos ahí el apoyo desde la institución que es la universidad de agronomía que hay un buen vínculo pero ese vínculo tiene que ir creciendo para que tengamos más afinidad en un trabajo en conjunto nosotros desde la organización pudimos hacer un enlace con una cooperativa que vamos a alargar el primer modelo de una parcela agroecológica en La Pampa que nos ceden 40 hectáreas para poderlo trabajar agroecológico el cual para nosotros es un gran logro estar unidos y lograr eso desde las organizaciones con las cooperativas y lograr ese vínculo y esa unidad de trabajo tenemos que ver que el problema ya lo tenemos hace años plantado delante nuestro nosotros como organizaciones tenemos que ver el trabajo que tenemos que hacer para solucionar ese problema que ya lo tenemos de años el acceso a la tierra la comercialización los caminos galpones de empaque de acopio infraestructura en todo su sentido acompañando con técnicos de capacitación para todas las áreas que se necesite pero eso se trabaja en unidad desde el sector en conjunto con municipio provincia no podemos dejar que trabajemos cada cual por una línea y después lleguemos al final divididos trabajemos en la línea pero unidos para que podamos nosotros llegar a eso proyectos proyectos que se logró desde las organizaciones los galpones de acopio en conjunto con sus complementos que tiene que tener cada galpón las plantineras que van a servir para abaratar costos entonces todo eso viene siendo un logro de la lucha en conjunto no de un logro porque la organización salió no es pedirle lo que realmente le corresponde al productor en conjunto de la unidad desde las organizaciones por eso es muy bueno que no tengamos diferencias en colores de bandera sino que tengamos la unidad y el idealismo de hacer en conjunto porque todos necesitamos lo mismo todos necesitamos el acceso a la tierra todos necesitamos la facilitación de comercio en todas las ramas todos necesitamos los galpones para poder empacar los productos necesitamos que a todas las organizaciones se le hagan las compras directas desde el estado sabemos que son grandísimas las compras millonarias pero que deje de comprar a intermediarios y que si empiece a comprar a las organizaciones que falta mucho todavía para terminar de trabajar de organizarnos de estructurarnos de armarnos es verdad nos falta mucho porque tenemos todavía mucho camino para aprender recorrer y ahí es donde nosotros necesitamos el apoyo desde las instituciones la facultad INTA y todos sus técnicos pero si el gobierno en vez de apoyarnos nos quita a los técnicos qué apoyo de formación vamos a tener hacia las organizaciones o hacia las familias productoras no los voy a quitar más el tiempo así hablan los otros compañeros y bueno gracias por su tiempo y espero que haya servido de algo una reflexión no 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 Gracias.